Música 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 Me podrás la ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si me encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos Música Marito Suelta tu canto Que el abanico en mi acordeón Lo está esperando Marito Suelta tu canto Se hagan llamar En lágrimas Entre mis puertas El malandro Se le da como un grito Argentina siente Que su pueblo está vivo Que baila Baila el marambo Los corazones de la gente que quiere Que el abanico en mi acordeón El abanico en mi acordeón Y el abanico en mi acordeón Esperanza Día bueno Que morarán los hombres de corazón Por el cielo Por el cielo Toda mi vida Por ese sueño Por el cielo 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 Música Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaban los pies Como gatitos y amés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alegría Amor salvaje Juntos usamos los soldados del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin cargar ni una loquita de dolor Amor salvaje Como las hermanas nos incendiamos Y los cristantes sin saber que no dejamos Y una loquita de ilusión nada después Un guerrero solitano A su cura de un caminano Con dulce y volante Y que son los cabezos Abriendo sus velas Por el honor de encontrarlo Se fue lleno despacito A su cura de un caminano A su cura de un caminano